hacerlo bien y estar ahí donde más se necesite. Hace una semana en este mismo espacio el presidente López Obrador anunció que el día de hoy se daría a conocer el número de vacantes de médicos especialistas que hay en todas las instituciones del sector salud y a la par de dar a conocer esto, pues también el lanzamiento de una convocatoria abierta para la contratación inmediata con sueldos atractivos para los médicos especialistas que decidan prestar sus servicios, su conocimiento, ahí en donde más son necesarios, en zonas remotas, en zonas de alta marginación y pobreza de nuestro país, pero también en ciudades donde hay plazas, turnos que han sido históricamente de difícil cobertura. Por eso nos da gusto informarle al pueblo de México, señor presidente, que el día de hoy a las 12 del día se va a publicar esta convocatoria para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Esto es un esfuerzo de todas las instituciones del país para cubrir sus vacantes, lo mismo del IMSS, el IMSS-Bienestar, el Issste, Pemex, los Institutos Nacionales de Salud y también los gobiernos de los estados que agregaron sus vacantes a través del Insabi. La página www.medicosespecialistas.gov.mx, está publicada la convocatoria que va dirigida a médicas y médicos especialistas y esto siempre apegado a los principios de legalidad, de transparencia, de eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad y también de equidad de género. Si podemos pasar la siguiente. Lo que se va a poder ahí consultar por parte de todas y de todos son estas vacancias, estas plazas que tienen recursos asignados, que tienen presupuesto, pero que históricamente y que para este año siguen estando vacantes, son 13 mil 765 que están a lo largo de todo el país. 5 mil 252 de estas vacantes corresponden a sistemas de salud estatales de los 15 estados justamente en donde el plan de transformación, el plan de salud-bienestar se está llevando a cabo este año. Bueno, solamente quiero darles un par de datos de estas vacantes. Si tomamos las cinco especialidades donde las instituciones tenemos más necesidad, si lo pueden ver ahí, médico internista es la número uno, con mil 753 vacantes, médicos urgenciólogos con mil 728, ginecología y obstetricia mil 572, pediatría también con mil 517, anestesiología mil 367. Justamente coinciden muchas de estas especialidades, sobre todo urgencias, los internistas o los anestesiólogos, de las que se dejaron de formar históricamente en los últimos años, se dejaron de formar muchos de estos especialistas que son los que más necesita el sistema de salud. Desde luego todas las especialidades son importantes, pero estas urgencias, anestesia, son de las que se dejaron de hacer sedes, se dejaron de dar becas y que justamente, como se ha presentado aquí también, se ha ido recuperando esta capacidad de formar a estos médicos de estas especialidades. También simplemente de estas cinco especialidades está el 57 por ciento de la necesidad y sabemos, por la información que se cuenta, que hay muchos médicos de estas especialidades que pueden estar buscando cómo trabajar para el sistema de salud. También es importante decir que hay estados como Veracruz, por ejemplo, o Michoacán, que tienen un número, que concentran un número importante de la necesidad. Y también comentarlo por instituciones, Insabi tiene ocho mil 272 de estas vacantes, que son las que hacen falta en los estados. Nos informó Insabi que fueron 29 estados los que mandaron sus necesidades. Le sigue el Seguro Social en su régimen ordinario con dos mil 588, el IMSS-Bienestar con mil 765, Pemex con 133 y la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad con 28 vacantes. Sí, podemos ver la siguiente. ¿Cómo va a hacerse esta convocatoria? Los médicos especialistas, médicas especialistas de todo el país van a poder ingresar a esta página para hacer el proceso de registro, completando datos generales, su nombre, la CURP, un RFC y un correo electrónico y la contraseña para que generen un usuario, un número de usuario. Ya con ese usuario que se les manda por correo electrónico van a poder acceder a la plataforma. Si pueden pasar la siguiente, se puede ir viendo ahí, cómo es todo este proceso. Una vez que ingresan a la plataforma con su usuario y contraseña, van a poder ingresar el resto de la información, cuál es su especialidad, la cédula de esta especialidad. Bueno, aquí está desde el inicio, ingresan a médicos especialistas, ahí se le pide que ingresen al registro, ahí esta información va a estar pública para todas y para todos. Ingresan al registro, generan su usuario y generan su contraseña, se le piden estos datos, nombre completo, apellido paterno, materno, la CURP, el RFC y un correo electrónico para poder entrar en contacto. Además de la especialidad que tienen y el lugar de residencia actual. A partir de esto se guarda, se genera este mensaje en donde se le anuncia que se creó una cuenta exitosa y se envía un correo electrónico que le llega a los postulantes. Ya con este correo electrónico vuelven a ingresar para ya poner su número de usuario y aquí empezar a llenar el resto de los datos. Se precargan los que habían cargado, los que habían dado previamente y se pide otra información, el domicilio, los datos de contacto, el grado de estudios y seleccionan la especialidad. Y también ahí, importante decir, que tienen que poner su cédula. En el caso de muchos médicos que no tienen tramitada su cédula, se puede poner en cuadro y la Secretaría de Educación Pública nos ha manifestado que agilizará el proceso para generación de la cédula. A partir de esto se va a hacer un registro exitoso y se genera un nuevo correo electrónico con el número de folio que confirma ya este registro. Posteriormente se va a hacer esta convocatoria, que estará abierta, hay que decirlo, a partir del día de hoy y hasta el día último, en el último minuto del viernes 3 de junio estará abierta la convocatoria. El día martes 7 de junio, en este mismo lugar, vamos a presentar los resultados de esta convocatoria y ese mismo día, el martes 7, se van a generar las invitaciones por correo electrónico para cada uno de estos médicos y médicas, para que acudan a las 32 sedes que se van a instalar el 11 de junio, sedes de recepción de toda la documentación y no sólo de recepción, ahí estaremos todas las instituciones que estamos buscando a los médicos especialistas para que puedan iniciar ya sus procesos de contratación. Se van a presentar ahí todas las opciones que pueden tener, por eso es que en la segunda etapa el médico le estamos pidiendo que nos diga directamente a partir de su especialidad cuál es la unidad en donde quisiera elaborar y tener tres opciones. Por unidad ya se incorpora en qué estado y también en qué municipio se encuentra esta localidad, además del turno que está vacante, ya sea el turno matutino, el vespertino, el turno nocturno, la jornada acumulada, homologado esto en cada una de las diferentes instituciones. Entonces, creemos que con esto vamos a poder recibir una amplia cobertura de estas más de 13 mil plazas que han estado vacantes en las instituciones de salud durante tanto tiempo. Y también la próxima semana daremos un informe del avance sobre esta convocatoria y esta Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas. También queremos informar el día de hoy que concluimos el levantamiento, como se informó en San Luis Potosí, agradecerle al gobierno del estado, al gobernador Ricardo Gallardo, porque hemos trabajado de la mano en estas visitas a 303 unidades de primer nivel, 13 hospitales de segundo nivel y dos hospitales de tercer nivel. 95 personas del sector salud participaron en 14 equipos de trabajo y estos son los primeros resultados que tenemos. Si nos pueden pasar la siguiente. Se encontró necesidades importantes en el reordenamiento de las plantillas, como lo podemos ver, hay necesidades de personal, 517 médicos y médicas, 1.063 personas de enfermería que están vacantes y que hacen falta como un déficit de esta profesión, 190 de paramédicos. Y en términos de las necesidades de infraestructura, lo que hemos observado en otros lugares, unidades de cuidados intensivos, de cuidados especiales neonatales que hacen falta, ocho, cuatro espacios para urgencias en los propios hospitales, 31 consultorios, 16 peines para laboratorios, lo mismo que residencias médicas y la necesidad de ampliar 13 módulos de atención hospitalaria. En términos del equipo, tanto de primer como de segundo nivel, lo que se observa también es que hacen falta dos mil 907 equipos en el primer nivel, equipos que son desde fonodetectores de latidos fetales hasta estetoscopios y en el segundo nivel, lámparas quirúrgicas, camas quirúrgicas, rayos X, incubadoras, camas, refrigeradores en los mortuorios, en fin, hay una carencia importante de equipo en el segundo nivel de atención. Y queremos comentar, y que sea la voz de la doctora Tania Trejo quien pueda comentar qué son estos levantamientos, como el que se llevó a cabo ahora recientemente en San Luis Potosí. Si nos pueden poner el… El levantamiento es la primera etapa de este proceso de transformación de los servicios de salud en el estudio que se está haciendo en las diferentes entidades. El levantamiento en San Luis Potosí inició del 2 de mayo y culminó el 17 de mayo. Se visitaron 318 unidades médicas de la Secretaría de Salud, correspondiente 303 a primer nivel de atención, 15 entre las… 15 de segundo y tercer nivel de atención. Podemos decir que ya tenemos un panorama de cómo se encuentran las unidades en cuanto a su infraestructura, cuál es su plantilla de personal, es decir, cuáles son sus necesidades, aquellas plazas de especialistas y subespecialistas que están vacantes, los turnos que se van a tener que cubrir en relación a médicos y enfermeras, el estado que guardan las estructuras de las unidades y por supuesto el estado y condiciones del equipamiento de todo lo que es este equipo que se relaciona con la seguridad del paciente. Después de la etapa de levantamiento viene la concentración de la información y el análisis de la misma para obtener ya los resultados finales y el estatus de inversión que se requerirá para que estas unidades cumplan con el modelo de atención del programa Insbienestad y ofrezca una atención de calidad y de seguridad en el paciente. Como nos lo indicó el presidente, son levantamientos de campo, son diagnósticos que se hacen en el lugar y no desde el escritorio. Continuamos con los reportes, en este caso, de los avances que hay en el estado de Tlaxcala, sobre todo en la regularización del personal. Aquí tenemos una meta de regularizar a mil 359 trabajadores que han tenido contratos eventuales, en algunos casos hasta por 12, 11 años y pasamos de 638 a 947, por lo que el avance es del 70 por ciento. Se trata de 269 médicos, 580 enfermeras y 98 paramédicos. ¿Sí podemos pasar a la siguiente? También en el caso de Tlaxcala se ha estado trabajando ahora en las unidades de segundo nivel, informábamos la semana pasada sobre los avances, las asambleas informativas en el primer nivel, pero ahora es un trabajo más específico y técnico, cerca de 50 asambleas informativas con cuerpos de gobierno para identificar y corroborar lo que en el levantamiento se identificó como necesidades de equipo, infraestructura y recursos humanos. También se han capacitado en los 10 hospitales sobre el modelo de atención. También se ha hecho una revisión en 70 por ciento de las unidades de los consumos promedios mensuales de medicamentos, para poder así calcular el abasto a partir de las recetas surtidas que se emiten todos los días y que se completan satisfactoria o insatisfactoriamente. También se tiene ya un inventario del almacén de la Secretaría de Salud. Y esta semana iniciamos con la instalación del sistema de administración de insumos para mejorar el control de entradas y salidas de medicamentos y de material de curación. También en los hospitales de Zacatelco, de Contla y de Calpulalpan, y también en el de Sánchez Piedra, se está fortaleciendo el diálogo con la base trabajadora sobre las características del modelo de atención. Y lo mismo en los hospitales de Guamantla, el Carmen y Tlaxco, donde se inició la organización ya de los servicios, especialmente en la consulta externa. La siguiente, también tenemos un informe sobre esta jornada quirúrgica oftalmológica que se llevó a cabo en Nayarit. En nuestro país alrededor de tres millones de personas padecen de cataratas y se estima que cada año se suman 140 mil. Por eso estas jornadas nos ayudan mucho a batir esos rezagos de personas que ya han sido identificadas y que estaban en espera de una cirugía. Esta se llevó a cabo en el hospital de San Cayetano y ocurrió del 18 al 23 de mayo, con 14 médicos especialistas provenientes de diferentes unidades, tanto de Morelia, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Torreón, de Valle de Bandera, hasta ahí mismo Nayarit y de Veracruz. Si podemos pasar un video muy rápido sobre cómo fue esta jornada. Estamos en la unidad rural de San Cayetano, de IMSS Bienestar, realizando una jornada de cirugías de catarata y terigión. El objetivo de esta jornada es operar y atender a la población para ofrecerles una mejoría en su calidad de vida. Contamos con equipos que normalmente se utilizan en hospitales de tercer nivel, es decir, de la más alta gama que existe, y afortunadamente con equipos muy nuevos y muy novedosos. Venimos un equipo de oftalmólogos expertos, enfermeros y anestesiólogos para poder atender a más de 400 pacientes para ayudarles a recuperar su visión. Vengo de un rancho llamado El Macho, municipio de Tecuala, Nayarit. Yo vine para operarme mi ojo de cataratas. Estoy muy agradecida de que nos atendieron muy bien los doctores, todo el personal. Estoy muy feliz porque mi ojo ya me quedó bien. En este sentido es importante decir que lo que se busca es que cada estado pueda ser resolutivo y eventualmente ya no se tenga que hacer estas jornadas, porque en los estados se tienen la capacidad, los médicos, los equipos, para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones de manera regular. Y finalmente queremos dar a conocer sobre la instalación de la mesa de transición en el estado de Colima. El secretario Alcocer y sus servidores tuvimos la semana pasada. Estas mesas de transición lo que buscan es dar a conocer, informar a autoridades de cada uno de los estados, lo mismo a los integrantes de los congresos estatales, las comisiones de salud, los presidentes municipales, el Poder Judicial, las universidades, las cámaras empresariales, los organismos sindicales, sobre el proceso y el estatus de su avance. En Colima tuvimos una muy buena jornada, no solamente visitando los hospitales, sino también podiendo dar a conocer esto a las autoridades, desde luego, y a todo el personal de salud y encabezado por la gobernadora Indira Vizcaín. Bueno, podemos pasar a la siguiente. También tenemos un reporte sobre esto. Para mí la transferencia de los servicios de salud significa una oportunidad valiosa para que todas y todos los colimenses tengan los mejores servicios de salud en el estado. Para mí la transición hacia los servicios de IMSS-Bienestar significa un mensaje esperanzador para las y los colimenses con esta firma que se dio en este día, porque con esto consideramos que las y los colimenses podrán tener finalmente los servicios de salud que se merecen. Para nosotros es un gran respaldo el saber que vamos a contar, o que estamos contando, con el apoyo del gobierno federal y con el gobierno del estado en cuanto al tema de salud. Emociona mucho el hecho de saber que lo que hemos sufrido durante tantos años, alguien haya puesto ya atención en esa área de oportunidad, y que la intención sea precisa y únicamente mejorar esas áreas de oportunidad que por años se han olvidado. En unos años espero que los servicios de salud puedan abarcar a toda la población, que ya no recibamos más quejas, que esto no lo volvamos a repetir en la historia. Que tengan confianza, es un programa que a nivel nacional ya se ha implementado en otros estados, que hoy estamos aquí de vanguardia firmando esta transición y que confío en que la transición se hará para bien. Esta oportunidad que estamos teniendo en el estado nos va a ayudar a dar mejores servicios, a que tengamos mejores instalaciones, que los pacientes al acudir a recibir alguna atención tengan. Todo lo necesario para que puedan llevar a cabo sus tratamientos de cualquier patología por la que acudan a nuestra red de servicios. Tengan la confianza de que el gobierno federal, a través de sus representantes en el sector salud, están buscando las mejores alternativas para que todos tengamos ese beneficio y ese derecho a la salud que por artículo y por ley nos corresponde a todos los mexicanos. Bien, y por último, como muchos de ustedes fueron testigos, el pasado 20 de mayo firmamos el convenio marco con el gobierno del estado de Sonora, con el gobernador Durazo, y este convenio nos va a ayudar mucho a poder instrumentar los compromisos en materia de salud que se tiene con el gobierno de Sonora. Y en particular, algunos acuerdos que se tomaron en esa jornada, que se dieron a conocer el propio viernes y otros que se sumaron durante la gira del señor presidente, el del Hospital General de Hermosillo para que su entrada en operación sea el 15 de septiembre, el memorándum para que el hospital anterior del general de ahí mismo de Hermosillo, el hospital doctor Ernesto Ramos Burz, pase a convertirse en un hospital universitario IMSS, justamente para la formación de médicos especialistas. Además de cuestiones ya muy específicas respecto al Hospital General de Cananea, el hospital de Tamosura, además de las 10 unidades médicas que hay en esa zona de servicios y también sobre los avances del plan de justicia Yaqui, sobre todo respecto a la construcción del hospital en Bicam Switch, además de las diferentes unidades de primer nivel en Loma de Bacum, en Loma de Huamuchil, en Torim, en Potam, en Uribis, que tienen que estar listas para este año. Fueron acuerdos internos, tanto con Insabi, con el gobierno del estado y desde luego con el Seguro Social para poder esto hacerlo realidad. También en el plan de justicia para el pueblo huarijío del sureste de Sonora estamos con el compromiso de volver para plantear cómo mejorar ahí los servicios de salud. Y para concluir, insistirle, invitar a todo el pueblo de Nayarit y próximamente de Tlaxcala a usar este teléfono, el 895-32-213, el teléfono del Pulso de la Salud, para que nos hagan llegar diferentes situaciones que puedan tener respecto a abasto de medicamentos, a atenciones médicas que se puedan haber visto postergadas, a cuestiones incluso de trato, porque estamos generando folios para su solución de manera oportuna e inmediata.